Por lo menos decime dónde estamos, pues. ¿Ah? Ey, esto es la gente de Cali, ¿cierto? Ya. Lo que le está pagando a Gildardo, yo se lo duplico. Se lo triplico, pues. Hágame una cosa. Llamemos a mi mujer. Y yo los cuadro. ¿Qué dicen? ¿Ah? Mi amor, yo estoy bien, pero necesito que hagas exactamente lo que te digan. Pero vos sí me estás diciendo en serio. ¿O es que te están oleando para que yo no me preocupe? Marcia, te dije que estoy bien. Este es un lío de plata nada más. Pero vos, ¿dónde estás, Hernán? No tengo la menor idea. Creo que en Cali. Pero escúchame, déjame hablar, ¿sí? Antioquia. Está en Antioquia. ¿Cuál Cali? Te van a llamar y te van a pedir una plata. Vos sabes dónde está. Entréguela. Toda si es necesario. Por billete no nos vamos a arriesgar. ¿Bueno? Sí, mi amor. ¿Y a mí quién me va a llamar? Mi amor, no tengo la menor idea. Simplemente hace lo que te digan y ya. Yo te extraño tanto. Yo te necesito acá conmigo, ¿sí? Ay, bizcocho. Yo también estoy preocupado, pero... Esté tranquilita, ¿sí? No mires. Hernán. Aló, Hernán. Esa es la vereda de Potosí, señor. No la alcanzo a localizar muy bien, pero es un área de cinco kilómetros cuadrados, más o menos. Es un área de muy poquitas casas. Vamos a encontrar muy fácil, Marcia. Tranquila. ¿Y entonces? No, pues ahorita lo que queda es conseguir un buen grupo de muchachos y ir a buscarlo. Venga, hermano. Así que no me puedo tomar la cerveza tranquilo. Es que esto es mucho calor. Ver río hondo, hermano. ¿Eh? Ey, ¿y las ánimas qué? Venga, poquitos, hermano. Es que yo... Para, 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 para. Devuélvete, devuélvete. Mauricio. ¿Esto es qué, topo? Los vi de milagro. La mayoría de don Mauricio. Eso sí es un milagro, ¿no? Un mundo tan grande y venirme a encontrar acá. Que vea cómo son las cosas. ¿Y ustedes qué hacen por acá, hombre? No me diga que el patrón también tiene tierras por aquí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Estamos supervisando una construcción acá al lado. Ah, pero les va a quedar muy bien supervisada. No, solamente para el calor. Ah, bueno, pollos. Que estén bien. Que les rinda la supervisada. Bueno. Chao. Vamos hablando. Vamos. Estos pillos lo tienen. Vamos, 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 vamos. Qué manes tan visajosos, hermano. Visajosos y peligrosos, caminado. ¿Qué más está acá? Qué pena, señora. Estaba buscando un amigo. ¿Qué hubo? Nada, señor. Acá no hay nadie. Bueno, vámonos, 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 que tenemos mucho donde buscar. Vaya, pare, pare, pues, mío. Vámonos. Vámonos, llébados. Vámonos, cállate. Le va mejor. Múvete, topo. ¿Vos crees que me estoy rascando las bolas o qué? Ay, este, móvete rápido, sapo. No, no. Ese Mauricio Néstor puede estar como loco buscando a este... ¡Escalpa! ¡Cállate! ¿Cómo no te puedes quedar callado o qué? Movete, pues. Madre, hija. Madre, hija. Madre, hija. Ahí está, chunchurriado. ¿Sabes qué? Paras ahí. ¡Mire, mire! ¡Como esa! ¿Como esa? Vamos hablando, don Mauricio. Cualquier cosita ya sabe. ¡Escalpa! ¡Escalpa! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¿No quieres que te toque, hombre, hubo? ¿Sabes qué? ¡Tápate! ¡Tápate bien! ¿Será que este tema se dio cuenta? Señor, ¿lo seguimos? No, nada. Ya perdimos. Vámonos. ¿Qué va, Pablo? ¿Qué más? Por ahí le estuve averiguando lo de su amigo. Ajá. ¿Y? Lo mejor es que usted no se meta en eso. Ah, ¿así? ¿Como por qué o qué? Hasta donde yo sé, al hombre lo tiene un agente de Cali. Y además este es un problema de plata. Entonces lo mejor, como le digo, es que usted no se meta en eso. Deje que eso se resuelva solo. No, hombre, Pablo, pero ¿cómo te ocurre? No, es que Hernán es mi mejor amigo, es mi llave. ¿Yo cómo lo voy a dejar en el peor momento de su vida? Yo sé eso, Mauricio, él también es amigo mío. Pero entienda que es que yo no puedo meter, me armar, una guerra con el cartel de Cali, muchísimo menos sabiendo en este momento la situación tan complicada y tan delicada como está. Además es un problema de plata. El hombre les quedó mal a ellos con una plata, entienda. No, no, Pablo, no, no. La mujer dice que eso es mentira. No se meta en eso, Mauricio. Hágame caso. Si usted sigue insistiendo con eso, también va a terminar chamuscado. Yo sé por qué le lo digo. ¿Qué pasó?